Gracias por ver el video. www.solonegocios.mx www.facebook.com diagonal solonegociosmx Twitter arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Buenas tardes, buenas tardes. Como cada lunes ya estamos de nuevo aquí al aire, transmitiendo por el 1300 de AM, solo negocios radio. Estamos transmitiendo desde, seguimos transmitiendo desde nuestras oficinas, desde CONAFI. También nos puede seguir en las redes de CONAFI y en las redes personales de Guillermo Soria, donde estaremos compartiendo esta próxima hora. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, con gusto nos lo pueden hacer, ya sea a través de las redes o inclusive en cabina. Ahorita les paso por ahí el WhatsApp en caso de que tengan alguna pregunta y lo podemos platicar. Pues ya estamos a 30, a casi 30, 31 de marzo, estamos a 29. Estamos por finalizar en los últimos días, en las últimas horas de presentar las declaraciones de las personas morales. Quienes tienen una empresa, saben lo estresante que es el mes de marzo, porque pues tenemos que ver si vamos a pagar impuestos o no vamos a pagar impuestos de manera anual, en resumen, en el año. Y este programa lo voy a dedicar a eso, a lo que son las declaraciones anuales de las personas morales. Pero voy a considerarlo desde qué tienes que saber tú como empresario si tú tienes un negocio y eres una persona moral o piensas poner un negocio como persona moral o eres una persona física y piensas que ya estás llegando al límite de ser persona física y quieres cambiar o quieres pasar a ser una persona moral. ¿Cuáles son las diferencias y qué cosas sobre qué tienes que pagar impuestos? Es muy común en estas fechas que a los clientes les sale alguna cantidad a pagar y dicen, oye, pero ¿por qué? Si yo no tengo utilidad, ¿por qué estoy pagando impuestos? Entonces, muchas veces pensamos que no tenemos una utilidad, pero acuérdense que el impuesto sobre la renta es un impuesto que se paga porque tu patrimonio creció. Vienen siendo las rentas, como se llamaban antes, ¿no? Tu patrimonio es más que antes. Entonces, tu patrimonio no significa únicamente que tuviste, que tienes más dinero que antes. Puedes tener más propiedades, más activos fijos, más equipo, más maquinaria, inclusive inventario, o puedes tener más clientes que te deben dinero. Entonces, tu utilidad no únicamente la tienes en el banco como dinero, la tienes en todo eso que durante la misma operación de tu negocio, cuando tu negocio va creciendo, pero tú no estás inyectando capital, pues entonces, ¿qué está sucediendo? Que tu negocio está creciendo con las utilidades que vas teniendo. Los negocios crecen o se les inyecta capital de varias formas. Uno es directamente, tú como dueño de tu negocio haces aportaciones de capital. La otra es que creces con las utilidades que está generando tu negocio. Es decir, tú hiciste una venta, te pagaron y con lo que te pagaron compraste más mercancía o compraste algún equipo y entonces estás reinvertiendo la utilidad. Y la otra es que está creciendo con financiamiento. Y hablar de que tienes financiamiento o que tienes, que debes, no significa que fuiste y pediste un préstamo al banco y en base a ese préstamo se inyectó dinero. No, muchas veces ese financiamiento viene por algún proveedor, ¿sí? Que los proveedores te dan mercancía y esa mercancía que le debes, pues es una fuente de financiamiento para tu empresa. La otra es que no has pagado impuestos, tienes algunos IVAs por pagar, entonces te estás financiando con esos impuestos también. Esa es otra fuente de financiamiento indirecta que tiene tu negocio. Entonces, muchas veces tú dices, oye, ¿por qué tengo utilidades o por qué tengo impuesto a pagar si yo creo que no he ganado? Pero es una percepción equivocada, porque muchas veces sí tenemos utilidades, porque al final de cuentas tu empresa creció, creció en equipo, en maquinaria, en clientes, en inventario. Estás creciendo, no estás estático. Entonces, ahí está tu utilidad. Y esa es la primera pregunta que me hacen los clientes cuando tienen una cantidad de pagar. Oye, pero pues es que ¿por qué? Si no tengo dinero y bla, bla, bla. Este, pues oye, no tienes dinero, pero traes un carro nuevo. No tienes dinero, pero compraste escritorios, compraste computadoras. Entonces, es algo que tenemos que estar bien conscientes como empresarios. Si tu empresa va a crecer, ¿de dónde va a sacar ese dinero? Porque entonces viene el problema que tú creciste con las utilidades, pero sin considerar la parte de los impuestos. Entonces, ¿qué pasó? Vamos a suponer que tú ganaste 100 mil pesos en el año. Tú tienes que pagar 30 mil pesos de impuestos y te quedaron 70 mil pesos para reinvertirlos en tu empresa. Si tú inviertes los 100 mil pesos en tu empresa como deberíamos de hacerle, pues entonces, ¿qué va a pasar? Que esos 30 mil, pues no tienes para pagar esos 30 mil pesos de impuestos porque todo lo tienes invertido en la empresa. Hay opciones y hay momentos. Por ejemplo, en Estados Unidos es muy fácil que cuando tú compras activos y los montos hay ciertos topes. Obviamente, se considera ese activo para impuestos como deducible al 100%, lo que le llamamos una deducción inmediata. Aquí en México, antes de tres a la mitad de la administración pasada, es decir, hace cuatro o cinco años, hubo un decreto presidencial en donde facilitaba que las inversiones que hicieras en cierto tipo de maquinaria, equipo, construcciones y demás, se consideraran como un gasto para tu utilidad. Entonces, es decir, yo podía tener la confianza de que la utilidad de mi empresa la reinvertía en la empresa y me disminuía mis impuestos. De esa manera, lo que busca el gobierno es fomentar la inversión. Desgraciadamente, desde que entró esta administración, se eliminó esa facilidad de la deducción inmediata de ese tipo de activos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que si yo, yo empresario o dueño de una empresa, tengo que pensar, bueno, ¿qué hago? O pago impuestos o invierto en que crezca la empresa. Si no pago los impuestos, pues las multas, los recargos, etcétera. Entonces, obviamente, el crecimiento de la empresa es más lento, es un freno a la economía. Entonces, cuando la autoridad entiende que hay que hacer a las empresas más productivas o que se necesita inyectar dinero a la economía a través del sector productivo, pues se les da todas las facilidades para reinvertir, que en lugar de que paguen impuestos, pues mejor inviertan y generen más empleos. Pues al final de cuentas, los impuestos, lo que dejaron de ganar como impuestos sobre la renta, pues lo van a obtener quizás como IVA, como ISR de los salarios, de los empleos que generen. Lo pueden obtener en otras cosas. Sin embargo, bueno, pues es difícil de entender a veces y la autoridad se cierra y presiona, como ya sabemos, desgraciadamente, a las empresas aquí en México, ¿no? Entonces, volviendo al tema y amarrando esto, nosotros como empresarios tenemos que tener cuidado de saber o identificar perfectamente qué es lo que hace que mi base para mi tasa de impuestos aumente. Las personas morales pagan el 30% de utilidad. Eso ya lo hemos platicado en muchos programas. ¿Qué significa? Pues que tenemos un socio y que nuestro socio se llama gobierno y que este socio nos cobra el 30% de la utilidad de la empresa. Sin hacer nada, al revés, no nos facilita nada, ni siquiera nos da relación, nada. Lo único que hace es poner gorro, ¿sí? Este socio que tenemos es un socio muy latoso, que pone mucho gorro y en base a eso nos cobra todavía con sus reglas el 30% de comisión o de ganancia, de las ganancias. Entonces, bueno, pues tenemos que jugar con esas reglas. Sin embargo, hay cosas que todavía muchas veces batallamos para comprender como empresarios. Porque a veces dices, oye, yo no tengo ganancia y vamos a hacer a un lado lo que les platiqué ahorita, que tu ganancia si tuviste, ya identificaste que tu ganancia está invertida en la empresa. No, a veces ni siquiera por eso. A veces realmente tu empresa no creció. Es más, tu empresa debe dinero, tiene deudas. Bueno, pues por deber dinero también puedes tener o puedes generar impuestos a favor o en contra. Puedes tener una, le llamamos nosotros una, es una ganancia inflacionaria o una pérdida inflacionaria, ¿sí? ¿Por qué esta ganancia o pérdida inflacionaria y qué tiene que ver con los impuestos? ¿Sí? Fiscalmente se le llama un ajuste anual por inflación. ¿Qué significa? Y esto hace que a veces las empresas tengan un diferencial importante a la hora de pagar los impuestos, donde el empresario no lo ve, no lo visualiza. De hecho, yo tenía un cliente hace mucho tiempo que él estaba muy contento porque decía, este, yo a todos, yo ni me debo ni me debe, ¿no? Yo pago, este, no tengo casi clientes, es decir, nadie me debe, todos me pagan luego, luego. Y yo a mis proveedores les pago, pues el crédito que me dan, pero soy muy exacto, en 30 días, en 15 días o lo que sea. Pero él no daba crédito, al revés, el que padre es un negocio, vende de contado y utiliza el crédito que le dan sus proveedores, que es una fuente de financiamiento. Entonces, ¿qué pasa con eso? Para poder entender lo que es el ajuste anual inflacionario que genera impuestos, que pagamos impuestos por el efecto de la inflación en mi empresa. O sea, ¿cómo podemos entender esto? Es decir, si tú demes ahorita un millón de pesos y no los pagas, hay un concepto financiero que es la pérdida de dinero con el paso del tiempo, ¿sí? Es decir, el millón de pesos no es lo mismo ahorita que dentro de un año, ¿sí? ¿Por qué? Porque por el efecto de la inflación puedes adquirir o comprar menos cosas con ese millón de pesos. Ya lo hemos tocado este tema en algunos otros programas, pero es bien importante que financieramente lo entendamos. Entonces, si yo no pago ahorita este millón y lo pago dentro de un año y la inflación es del 5%, pues yo gané un 5% porque financieramente yo no pagué un millón más un 5%, que es la inflación. Yo pagué un millón de pesos. Entonces, el no pagar esa deuda me está generando una ganancia por el valor de la inflación. Ahora, ¿qué es lo que se hace fiscalmente cada año? Que se compara el saldo promedio de lo que tú debes con el saldo promedio de lo que te deben, ¿sí? Entonces, al final de cuentas se saca esa diferencia. Si es mayor lo que yo debo, voy a tener una ganancia financiera, una ganancia fiscal. Es una ganancia financiera que se toma en cuenta para tu pago de impuestos fiscales. Si te deben más, que es al revés, vamos a suponer que tú vendes mucho a crédito y tú le pagas de contados a tus proveedores, pues entonces tú estarías teniendo una pérdida financiera porque no estás cobrando tus cuentas. Tus clientes no te están pagando rápido. Entonces, eso está generando que tú estés perdiendo dinero por la inflación. Si captamos estos dos conceptos, si a mí me deben y no me pagan, tengo una pérdida. Si yo debo y no pago, tengo una ganancia. Si hago la resta de estos dos, pues entonces el ajuste que yo tengo que hacer al final del año para ver si voy a aumentar mi base de impuestos o la voy a disminuir. Espero que con esto haya quedado claro. Vamos a un corte y vamos a regresar con otros temas, otros puntos que tienen que ver con el pago de impuestos en la declaración anual. Vamos a corte, gracias. Nos fuimos muy rápido a corte, pero ya estamos aquí. Espero que podamos entender un poquito estos conceptos, quienes me están escuchando, porque es con lo que normalmente batallamos en la declaración anual, porque a veces no podemos comprender o batallamos para entender cómo que yo pague impuestos si en teoría no tengo ganancia. Al revés, tengo deudas. Vamos a suponer, me ha tocado casos de empresas en donde traen pérdida, literal, deben mucho dinero, no tuvieron negocio, inclusive están parados su facturación, están detenidas, no tuvieron. Dicen, oye, pues ¿por qué voy a pagar impuestos si no estoy vendiendo ni siquiera? Bueno, pero ¿sabes qué? Que cuando cerraste o detuviste la operación de tu empresa, te quedaste con muchas deudas. A ti no te deben, pero tú sí debes. Entonces, el hecho de que tú debes y no pagas, estás teniendo una ganancia financiera. Obviamente se supone que te deberían de estar cobrando intereses por esas deudas y esos intereses se restarían de tu ganancia financiera. Pero de no ser así, pues tú por deber dinero estás teniendo una ganancia financiera que paga impuestos. Entonces, este es el ajuste anual que se tiene que hacer en las declaraciones y que en muchos casos nos genera pagos de impuestos. Entonces, quien nos está escuchando, una de las preguntas que me hacen mis clientes es ¿por qué tengo que pagar impuestos si no tengo utilidad? Bueno, ¿pero tienes deuda? Sí, ok. La deuda te está generando ganancia de impuestos. Y ojo, porque hay algunas personas que les gusta financiarse. Es decir, compran vehículos, compran maquinaria. Entonces, traen ahí su un millón, dos millones, tres millones de pesos de deuda. Ojalá venden de contado, pues obviamente van a tener una ganancia inflacionaria muy alta. ¿Sí? También otra cosa que te puede hacer que tengas esa ganancia financiera, pues es la operación normal de tu empresa. Es decir, que tus proveedores te den mucho crédito. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este punto. Ahorita que entremos al aire, seguimos platicando de esto. Pero sí, ojo, esto aplica para las personas morales. Ok, estamos al aire nuevamente. Gracias quienes nos están escuchando en el 1300 AM, ya sea en su carro, en través de las redes sociales de Facebook, las redes sociales de Solo Negocios Radio. Estamos también en la red de Conafi para que nos sigan. Con la página de Conafi nos pueden encontrar. Estamos nosotros pendientes de cualquier pregunta, ya sea hoy, entre semana, o cualquier asesoría o consultoría que se necesiten para su negocio, ya sea en el área fiscal o en el área de sistemas, ¿verdad? Que también ahí trabajamos nosotros con nuestros clientes en eso. Pero ahorita, pues lo que nos atañe, lo que estamos platicando, es la cuestión de los impuestos, la declaración anual de las personas morales. Entonces, ahorita lo que les platiqué en el segmento anterior, pues es que las personas morales pagan impuestos y una parte de la base de sus impuestos son sus deudas. Así que tengan mucho cuidado con lo que deben. Es muy sano, muchas veces, que una empresa se apalanque financieramente, es decir, se endeude para obtener, poder comprar, obtener capital de trabajo, comprar maquinaria, comprar inventario y comprar todo. Pero también tenemos que cuidar financieramente que nuestras deudas estén equilibradas con lo que nos deben a nosotros, ¿sí? Es decir, si a nosotros le vendemos acrédito con nuestros clientes, pues que vaya parejo con las deudas. Si a nosotros, por el contrario, nos deben más dinero del que nosotros debemos, pues ¿qué es lo que va a pasar? Que vamos a tener una pérdida financiera y esa pérdida es deducible de los impuestos. Ok, este es uno de los puntos que nos hacen decir, bueno, ¿por qué estoy pagando tantos impuestos? Otro de los puntos que hace que también paguemos impuestos es la ganancia cambiaria. ¿Qué es la ganancia cambiaria? Y ojo, este a mí me da mucho coraje la forma en que se maneja fiscalmente la ganancia cambiaria. La ganancia cambiaria es la ganancia por el tipo de cambio, así de sencillo. Pero al final de cuentas, no es la ganancia por el tipo de cambio cuando voy y vendo dólares o compro dólares. No, es la ganancia que tengo cuando me deben o debo dinero en dólares. ¿Sí? Entonces, yo estoy obligado fiscalmente a llevar mi contabilidad en pesos. ¿Estamos de acuerdo ahí? Soy una empresa mexicana, tengo que llevar mi contabilidad en pesos. Pero sobre todo los que estamos aquí en la frontera, hacemos operaciones en dólares, tenemos proveedores en dólares y a veces por lo mismo que nuestro producto se cotiza en dólares, pues lo vendemos también nosotros en dólares. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues llevamos un registro en dólares, pero lo tenemos que convertir a pesos al tipo de cambio oficial. ¿Sí? El tipo de cambio oficial, ¿cómo funciona? El tipo de cambio oficial lo publica el Banco de México todos los días en la mañana. Bueno, este, de hecho lo publica hoy, pero es válido para el día de mañana. ¿Por qué hace esto el Banco Oficial, el Banco de México? Bueno, el Banco de México saca un promedio de los tipos de cambio de los bancos y demás y dice, bueno, hoy el promedio fue tanto, entonces este lo voy a, va a ser válido, pero para las operaciones del día siguiente. ¿Por qué funciona así? Bueno, pues porque a lo mejor yo tengo que hacer una importación a las 7 de la mañana o por las diferentes zonas horarias del país, acá en Tijuana, que es más temprano, tengo que hacer una operación y yo ya tengo que conocer el tipo de cambio oficial. Entonces, ¿qué hacemos? Que utilizamos el que salió publicado el día de ayer en el diario oficial, ese es el que es válido para el día siguiente. Entonces, todos podemos tener el tipo de cambio oficial todos los días porque lo publicaron desde un día antes. Partiendo de esa base, entonces yo puedo, yo tengo, estoy obligado a que mis operaciones que hago en pesos o en dólares las tengo que convertir, mis operaciones en dólares o en otra moneda las tengo que convertir a pesos. Y sobre eso yo puedo tener una ganancia o una pérdida fiscal. A lo mejor yo fui muy agusado y compré el dólar bien barato porque lo conseguí a un buen tipo de cambio, pero resulta que cuando hice la operación el dólar había subido. Entonces mi venta me va a generar una ganancia en el tipo de cambio mayor. Esa ganancia también paga impuestos. Otra manera de que tenemos esa ganancia y a veces sin mover un peso y sin hacer ninguna operación, es decir, yo puedo tener igual. Vamos a hacer que soy una empresa que ahora con la pandemia no tuve operaciones y dejé congelada mi información financiera. pero yo debo y me deben dólares. ¿Cuál es el efecto que va a pasar por esas deudas en dólares, por esos financiamientos en dólares? Bueno, pues que nosotros estamos obligados que cada final de mes, cada día último del mes tenemos que convertir nuestras deudas, lo que debemos o lo que nos deben en dólares, al tipo de cambio del día último del mes. Y entonces nosotros vamos a tener una ganancia o una pérdida por el tipo de cambio, una pérdida cambiaria, ya sea una utilidad en cambios o una pérdida en cambios. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué efecto financiero tiene o fiscal tiene eso? Ya sabemos el efecto financiero, pues gané porque el dólar subió, yo debo dólares y el dólar bajó, ah, pues tuve una ganancia. Pero si yo debo dólares y el dólar sube, tengo una pérdida. Si captamos esa parte, tengo una ganancia o pérdida por el tipo de cambios. Pero financiera, fiscalmente, ¿qué sucede? Bueno, pues fiscalmente yo esa ganancia cambiaria estoy obligado a aumentarla en mi base para el impuesto del pago provisional de cada mes. Vamos a suponer, yo vendí un millón de pesos, entonces yo tengo que declarar un millón de pesos y mi pago de impuestos pues sería un millón de pesos por el coeficiente de utilidad, por la tasa de impuesto, pago mis impuestos. Ay, pero espérate, tuviste una ganancia cambiaria, es decir, tú debes dólares y el dólar subió, entonces, pues ahora, bueno, en este caso, si tú debes en dólares, si el dólar sube, tienes una pérdida. Te deben dólares y el dólar sube, entonces quiere decir que en pesos te van a pagar más dinero, por lo tanto, tuviste una ganancia cambiaria. ¿Qué tenemos que hacer con esa ganancia cambiaria en el pago provisional que estamos obligados a hacer la actualización de los dólares? Aumentarla a nuestros ingresos. Entonces, ¿qué efecto fiscal tiene este? Bueno, pues si yo vendí un millón de pesos, pero aparte tuve cien mil pesos de ganancia por el tipo de cambio que subió el dólar, pues entonces yo financieramente o fiscalmente tengo ganancias por un millón cien mil pesos y yo voy a tener que hacer un pago de impuestos provisionales en base a ese millón cien mil pesos. Oye, pero es que a lo mejor el próximo mes baja y tengo pérdida. ¿Qué creen? Que al SAT no le interesa cuando tienes pérdida cambiaria. No te la descuenta. Es decir, tú tienes que declarar tu ganancia cambiaria más no tu pérdida cambiaria en el pago provisional. Porque el SAT a las personas morales le cobra los impuestos de la siguiente forma. Tú calculas tus impuestos en base a tus ingresos del mes. A esos ingresos le aplicas un coeficiente de utilidad. ¿Qué es el coeficiente de utilidad? Pues se puede decir que es el margen de utilidad fiscal que tuviste en el ejercicio anterior. Vamos a suponer que tú tuviste un margen de utilidad el año pasado del 10%. Es decir, lo que pagaste de impuestos dividido entre tus ingresos que obtuviste, aunque el impuesto es el 30%, pero mi utilidad fue el 10%. Entonces tú cada mes lo que tienes que hacer es decir, a mi millón de pesos de ventas le aplico el 10% o 100 mil pesos y le aplico el 30% de impuestos. Tengo que hacer un anticipo de los impuestos de 30 mil pesos. Pero espérate, tuviste 100 mil pesos de ganancia por el tipo de cambio. Ah, pues entonces al millón de pesos tú le aumentas los 100 mil pesos. Entonces vas a tener un millón 100 mil pesos, le aplicas el 10%, son 110 mil pesos y le aplicas el 30%, tienes que pagar 33 mil pesos de impuestos. Es decir, vas a pagar 3 mil pesos más de impuestos por esos 100 mil pesos que en papel ganaste. ¿Por qué en papel? Porque al último día del mes el tipo de cambio subió y te generó una ganancia cambiaria. Pero no significa que te pagaron con ese tipo de cambio. A lo mejor te pagaron el día 2 del siguiente mes y el día 2 el dólar bajó. Entonces cuando te pagaron en realidad perdiste dinero. Aquí está medio revuelta esta parte, espero que quede clara. Porque es uno de los conceptos que yo batallo con los clientes que los hace pagar más impuestos pero dicen pero no es justo. Pues sí, efectivamente no es justo porque también tenemos que entender que si una operación te originó una pérdida cambiaria, es decir, te pagaron menos pesos por tus dólares, esos no los vas a descontar del pago, únicamente vas a descontar la utilidad cambiaria que tuviste en el mes, no la pérdida, es decir, no se netean, no se agarra, ah, tuve tanta utilidad menos tanta pérdida, lo resto y al final ya nada más pago sobre la diferencia. No, la ley dice que tú tienes únicamente que acumular tu utilidad cambiaria, la pérdida cambiaria la descuentas hasta el final del año. ¿Cómo está eso? Sí, al final del año tú sumas todas tus pérdidas cambiarias que tuviste que a lo mejor ni siquiera fueron reales, sí, porque es la que tuve al final del mes porque subió o bajó el tipo de cambio y las voy a poder hacer deducibles en mi declaración anual, pero por lo tanto en mis pagos provisionales yo ya pagué sobre una utilidad cambiaria que a lo mejor ni tuve, que a lo mejor ni fue real, pero que en papel tengo esa utilidad cambiaria. Entonces esto pues nos crea muchos problemas, sobre todo cuando tenemos muchas operaciones en dólares, cuando el dólar hay mucha fluctuación o hay un aumento en el cambio, en el tipo de cambio me va a generar que yo pague más impuestos, pero la parte que corresponde a pérdida cambiaria por mis deudas no la puedo utilizar más que hasta la declaración anual. Entonces también esto pues al final del año el 31 de diciembre comparamos el tipo de cambio contra el 31 de diciembre del año anterior y el dólar subió y me debían mucho dinero o tengo más es más lo que me deben que lo que yo debo pues voy a tener una utilidad fiscal por el tipo de cambio que me va a hacer pagar impuestos. Entonces ya vimos dos conceptos que no tienen nada que ver con la operación del negocio, no tienen nada que ver con las utilidades que le quedan al empresario en la bolsa pero que lo hacen pagar impuestos. Entonces dijimos uno de estos es la utilidad cambiaria me hace pagar impuestos y la utilidad por la inflación también me hace pagar impuestos. Así es, o sea, son dos intangibles vamos a llamarle porque no quiere decir que en la bolsa me quedó dinero real me quedó dinero o por la inflación o me quedó dinero por el tipo de cambio que a la mejor ni fue real. ¿Sí? Porque ¿qué pasó? Que me siguen debiendo ese dinero y que quizás cuando me lo paguen el dólar bajó sobre todo ahorita que tenemos estos periodos. Estas leyes o estos conceptos están diseñados bajo un esquema en que el tipo de cambio siempre iba aumentando. ¿Sí? Entonces la autoridad dice pues no, pues tú vas a tener una ganancia cambiaria pero nunca va a disminuir. Entonces pues paga mi impuesto de una vez porque yo sé que cuando te paguen vas a recibir más dinero por los dólares pero lo que no están considerando que ahorita ya a veces el tipo de cambio de diciembre a diciembre no ve realmente una diferencia inclusive hace diciembre no sé en el 2016 2015 por ahí el tipo de cambio estaba bien alto y luego bajó entonces y ahorita estamos más baratos que hace 4 o 5 años en los dólares. Entonces hay factores que nuestras leyes no contemplan y que están diseñadas bajo otro esquema como es el inflacionario. La ley está diseñada porque antes la inflación era año con año con año creciendo y era por cantidades muy altas de inflación entonces ahorita la inflación es muy baja entonces este tipo de conceptos pues nos afectan en la parte de los impuestos. Entonces ya estamos viendo dos conceptos por los que pagamos impuestos otro otro motivo por lo que nos hace pagar impuestos son los gastos no deducibles que tenemos como personas morales estos también nos afectan como persona física pero en la persona física es mucho menos el impacto porque al final de cuentas pues estamos recibiendo nosotros el dinero poco a poco pero vamos a ver los siguientes conceptos que nos afectan en la declaración anual para el pago de impuestos después de estos de estas comerciales de esta pausa ahorita que regresemos vemos otros conceptos gracias para quienes me siguen aquí por las redes y por el radio vamos a si tienen alguna pregunta insisto lo podemos platicar yo sé que estos temas son muy técnicos y no me gusta la verdad quienes me siguen luego en los programas que me han comentado no me gusta ser muy técnico en el programa porque pienso que pues se aburre la gente y no no me van a escuchar sin embargo este pues tenemos que considerar que que este programa está dirigido a personas empresarias a personas que quieren poner un negocio o personas que ya tienen un negocio pero pues no conocen mucho de la parte fiscal de la parte legal de la parte administrativa y ahorita pues estamos en plena declaración anual y alguno de los conceptos que yo veo con mis clientes cuando les paso sus impuestos pues es esto ¿no? la clásica pregunta ¿por qué voy a pagar impuestos si no tengo ganancias? entonces pues es bien difícil explicar estos conceptos pero por lo menos mi interés o mi objetivo con esto con este tema del programa es que que tengamos una idea que sepamos que existen conceptos fiscales que la ley se inventó para que paguemos más impuestos y esto no es nuevo también hay que reconocer no le vamos a echar la culpa a la autoridad yo se la he hecho nada más en que no nos está dando facilidades que quitó las deducciones inmediatas ahorita no tenemos deducciones inmediatas cuando es un momento que requerimos los empresarios invertir y que requerimos que nos hagan deducibles las inversiones los gastos que estamos haciendo hay mucha inversión que se tuvo que hacer este año para adaptar los negocios al COVID se tuvo que comprar equipos se tuvo que adaptar instalaciones nos están pidiendo con la norma 50 nos están pidiendo que tengamos que hacer algunas adaptaciones perdón la norma 035 algunas adaptaciones la de 50 la de etiquetado algunas adaptaciones para los empleados y todo eso no en todos los casos es deducible entonces pues sí es triste que se exprime se le pide al empresario su participación pero no se le ayuda cuando se le tiene y ahora como dice el refrán pues no me des pero no me quites y aquí lo que está sucediendo es que nos están quitando sin dardo entonces ok no me vas a dar apoyo pues no me des apoyo pero pues también dame facilidades para que yo ahorita pueda reinvertir mis ingresos y generar las menos los menos desembolso de flujo de efectivo que me son útiles pues porque las no todos los negocios están bien tenemos semanas buenas y semanas malas ya estamos al aire nuevamente gracias quienes nos están siguiendo gracias a ahí en cabina por los avisos ya que estamos trabajando desde nuestras oficinas estamos platicando de los conceptos que son que en la declaración anual de las personas morales pues nos ayudan o no nos ayudan a pagar impuestos entonces es un tema muy técnico si desgraciadamente pues tenemos que conocerlo si somos empresarios si somos partícipes de una accionistas o socios de una persona moral pues tenemos que estar enterados de esto algunos de estos nos afectan también como personas físicas pero es más el efecto o todo esto en las personas morales les decía que bueno pues desgraciadamente nosotros tenemos que contribuir que quisiéramos que hubiera más facilidades para todo este pago de los impuestos y nos pudieran hacer deducibles más cosas nos pudieran eliminar algunas trabas algunos límites como por ejemplo el límite de los carros un vehículo lo puedo hacer deducible nada más hasta por 175 mil pesos al año y aquí voy a hacer este era uno de los puntos que quería tratar también en las deducciones que podemos tener y esto aplica tanto para personas morales como personas físicas y es que nuestros gastos tienen que ser congruentes con la empresa con nuestro giro es decir ¿qué es deducible? pues lo que es estrictamente indispensable para tu negocio oye mi carro es estrictamente indispensable para tu negocio pues en teoría debería de ser porque te tienes que mover a tu oficina tienes que ir a visitar a un cliente tienes que ir a entregarle algo a un proveedor etcétera pero ¿qué es lo que sucede? que por ejemplo en los vehículos tienen dos restricciones la deducción de los vehículos y de los gastos que generan los vehículos también esto ya lo he platicado pero siempre me gusta platicar estos temas porque es donde nos meten más goles las autoridades cuando nos revisan donde nos ponen una friega por no decirle de otra manera y es decir para que puedas deducir tu vehículo tanto como persona moral o como persona física tienes que tener una factura de tu vehículo la factura tiene que estar a tu nombre y tiene que traer el RFC o a nombre de la empresa si eres una persona moral y tiene que traer tu RFC ahorita ya afortunadamente las facturas tienen menos requisitos uno de los requisitos es que traiga el RFC y el código postal de tu lugar de donde vives independientemente del RFC de tu producto ya no hay problema si no trae tu nombre o si no trae el domicilio porque de repente veo es que no le pusiste bien el domicilio cámbiame la factura no el domicilio ya no es requisito de la factura ni siquiera el nombre es requisito de la factura con que venga tu RFC y tu código postal esos son los requisitos de las facturas pero bueno ¿qué pasa con los vehículos? resulta que tú compraste un carro pero no tienes una factura a tu nombre y lo estás usando en tu negocio bueno pues ¿qué crees? que ese vehículo no es deducible en tu negocio ¿sí? ¿por qué? porque no tienes una factura la otra es que ese vehículo tiene que estar registrado en tu contabilidad todos tenemos en la contabilidad cargos y abonos etcétera tenemos unos documentos financieros uno de los cuales se llama el balance general ahí debe de estar registrado dentro de los activos de la empresa el vehículo oye pero pues es que es mi carro bueno ¿es tu carro o es de la empresa? no pues lo uso en la empresa entonces de la empresa ah bueno entonces tienes que tenerlo registrado en la empresa para que pueda ser deducible si no entonces es tu carro que usas para ir a la empresa es como si le quisiéramos hacer deducible usar el camión o usar el Uber pues no ¿verdad? si el carro se utiliza en la empresa tiene que estar facturado a nombre de la empresa así de sencillo porque el problema es que lo que no esté facturado a nombre de la empresa del carro si tu carro no está facturado los gastos que genera ese vehículo como pueden ser la gasolina los seguros los mantenimientos las llantas el mecánico todo todo lo que gastes por el concepto de utilizar ese vehículo pues tampoco es deducible ojo con eso porque como les decía es donde nos meten más goles la autoridad si yo no tengo un carro registrado un vehículo registrado a nombre de la empresa entonces tampoco es deducible los gastos que genera ese vehículo oye es que la gasolina me ha tocado ver muchas veces que meten o hacen deducible gasolina y luego revisamos la contabilidad de la empresa y pues tú quieres ver sus activos fijos y oye pero no tienes ningún vehículo registrado y por qué traes 100 mil pesos de gasolina en el año pues es que las que usamos para ir a trabajar pues sí pero no tienes vehículos entonces esa gasolina no es deducible y ahí es donde nos meten otros goles la autoridad que esa gasolina no es deducible porque no tenemos un vehículo registrado ¿estamos de acuerdo? entonces ya sea la gasolina el mantenimiento como les dije los seguros todos esos gastos si es un carro a crédito pues tampoco los intereses que estemos pagando ahora el problema es que no nada más es que esté registrado el problema es que su valor el valor del vehículo no debe de pasar de 175 mil pesos entonces ¿qué resulta? que yo tengo un vehículo registrado en la empresa que me costó 300 mil pesos bueno pues resulta que la mitad del valor de tu vehículo un poquito menos en este caso de la mitad no es deducible y por lo tanto tampoco es deducible la gasolina en esa misma proporción vamos a suponer que fuera el 50% pues el 50% de la gasolina no es deducible el 50% del seguro del vehículo no es deducible el 50% del mantenimiento de tu vehículo no es deducible y así etcétera etcétera entonces aquí es otra de las razones por las cuales me dicen mis clientes oye es que ¿por qué estoy pagando impuestos si no tengo utilidad? sí pero vas y revisas los no deducibles y resulta que tiene vehículos que no tienen factura o que exceden el valor deducible del vehículo por lo tanto pues todo ese monto que tú gastaste y pagaste con dinero de la empresa se fue a no deducibles y te están generando una utilidad fiscal ojo con eso porque pues eso sí está es feo porque dices oye pues es dinero que yo no tengo que lo usé en la empresa y me estás haciendo pagar acuérdense la proporción es el 30% si yo usé 100 mil pesos de gasolina en el año y no tengo un vehículo registrado en la empresa pues voy a pagar al final del año ahorita en el mes de marzo 30 mil pesos de impuestos oye ¿cómo que sí? porque son 100 mil pesos de utilidad fiscal no financiera en tu negocio no tienes esa utilidad pero fiscalmente tienes 30 mil pesos de utilidad de 100 mil pesos de utilidad por los no deducibles entonces voy a pagar 30 mil pesos ojo con eso uno de los tips que les damos a nuestros clientes es desgraciadamente son más caras es bueno si necesitas un vehículo para tu negocio cómprate una pick-up una troca no una camioneta una pick-up ¿por qué? porque las pick-ups se consideran camiones no se consideran automóviles y las camiones o las pick-ups no tienen el tope de los 175 mil pesos entonces pues ya sabemos que ahorita hay camiones y camionetas que son más cómodas que muchos vehículos entonces la recomendación es cómprate una camioneta por eso es muy común que vemos que los empresarios dicen ¿por qué andan en sus camionetotas o en sus trocas? pues porque son 100% deducibles entonces es una recomendación si tú compras un vehículo de 300 mil pesos pues nada más vas a poder hacer deducibles 175 mil del vehículo y de la gasolina y del mantenimiento y todo pero si tú te compras una camioneta de 600 mil pesos vas a hacer deducibles los 600 mil pesos completos junto con su gasolina y todo lo demás por eso es que muchas empresas optan por comprar trocas para la empresa aún y cuando no las necesiten como tal es decir la necesito para mover a mi personal para el mensajero para ir a cobrar bueno pues cómprate una troquita chiquita o una troquita mediana y esa la haces deducible o tú como dueño de la empresa pues la usas para ver clientes para ir a visitar a tus proveedores y demás bueno pues cómprate una camioneta una troca y esa va a ser 100% deducible entonces es un tip ahí que le podemos dar que yo creo que no estamos infringiendo ahora porque si sabían que si su contador les da algunos tips para pagar menos impuestos está cometiendo un delito según las nuevas leyes ojo porque aparte le tenemos que avisar al SAT también no sé si sabían eso yo le tengo que avisar al SAT si les estoy haciendo alguna estrategia que pueda ocasionar que paguen menos impuestos entonces fíjense que inocente es el SAT porque yo le tengo tendría que mandar entonces espero que que bueno ese es punto y aparte pero esperemos que este tip no nos lo consideren como que estamos por ese tip pagaste menos impuestos y yo te lo di pero bueno son tips o son cuestiones que tenemos que considerar para no pagar para pagar menos impuestos entonces la recomendación es comprar camionetas comprar ¿por qué? porque entonces como le estoy diciendo una de las cuestiones que hace que mis clientes de repente tengan que pagar muchos impuestos pues es el hecho de los gastos no deducibles entonces ya vimos tres conceptos el primer concepto es la ganancia inflacionaria ¿sí? el ajuste anual por inflación que le llaman los contadores que al final de cuentas yo lo resumo de esa manera es la ganancia inflacionaria es decir si la inflación me originó que no pagué mis deudas no me cobraron intereses por no pagar las deudas pues entonces tengo una ganancia inflacionaria ¿estamos de acuerdo? y esa paga impuestos la segunda es la utilidad que yo puedo tener por el tipo de cambio ¿sí? si yo tengo una utilidad cambiaria porque el tipo de cambio me generó mayores impuestos mayor ganancia perdón pues también tengo que pagar más impuestos y el tercer concepto pues es este ¿verdad? el de el de las el de los gastos no deducibles y a propósito de gastos no deducibles una pregunta que me hacen muy seguido los que mis clientes aquí es cómo podemos hacer deducible un vehículo que compramos pero que no lo compramos en una agencia que lo compramos y lo importamos ya ven que es muy común que pues puedo comprar un vehículo que en teoría está americano pero resulta que el que me lo vende me dice no te preocupes yo te lo voy a importar y te voy a entregar una factura a tu nombre ¿sí? para que lo puedas hacer deducible esa es una mala práctica que sucede aquí en la frontera ojo el hecho porque tú no lo estarías comprando es una comercializadora la que realiza esa operación es alguien que dijo oye pues hay un negocio que es lícito que es importar vehículos sin embargo fiscalmente la comercializadora se supone que lo que tiene que hacer es que la comercializadora compre el producto en Estados Unidos o en otro país y lo importa a nuestro país legalmente paga sus impuestos de importación y luego lo vende eso es una comercializadora ¿sí? sin embargo nosotros porque la ley pues de repente la estiramos decimos bueno pues yo no puedo importar directamente entonces lo voy a hacer a través de un tercero y ese tercero es voy con una comercializadora o a veces voy con un agente aduanal y el agente aduanal me contacta con una comercializadora y lo que hace esa comercializadora es que ella es la que importa el vehículo y me lo vende ¿qué va a pasar? ¿es deducible ese vehículo o no? bueno pues eso lo vamos a ver ahorita después de este corte que ya estamos encima y ahorita les platico qué pasa o cómo le podemos hacer para hacer deducible ese vehículo vamos a un corte regresamos pues sí ese es un problema muy común el de las importaciones aquí en la frontera de los vehículos ¿sí? ¿cómo es que este puedo hacer deducible un vehículo cuando lo compro y no tengo yo la factura ¿sí? ahorita vamos a a checar déjenme aquí mandar un mensajito que me estaban marcando se me olvidó poner mi teléfono en Mutu vamos a ver vamos a ver ya se me perdió ¿cómo la ven? entonces esos son algunos de los motivos por lo que desgraciadamente pagamos impuestos y no precisamente porque tenemos más ganancias así que ojo ojo con eso porque es la clásica pregunta ¿por qué estoy pagando impuestos si no tengo ganancias? o o creo que no tengo ganancias porque como les dije si a ti te deben dólares y al final del año sube el tipo de cambio pues tuviste una ganancia ¿sí? ¿por qué? porque pues en pesos esos dólares son más y es medio injusto ¿verdad? porque a veces oye pues no me han pagado ¿cómo quieres que te pague impuestos si no me han pagado? pues sí pero la ley dice que como te deben dólares al convertirlos a pesos pues tú tuviste una ganancia aún cuando no hayas cobrado ese dinero la otra parte pues es la dijimos la ganancia inflacionaria que es tú debes dinero y no lo pagas pues por no pagar tus deudas tienes una ganancia se fijan que en este caso los dos conceptos que nos hacen pagar más impuestos son en nuestra contra es decir me deben dólares y no me han pagado pero subió el dólar debo yo más impuestos no tengo para pagarle mis cuentas a mis proveedores les debo dinero y no les he pagado a tengo una ganancia inflacionaria por tener deuda ojo eh porque en estos dos ahora sí que en ambos casos estoy pagando impuestos sin tener un ingreso realmente en el flujo efectivo de la empresa buenas tardes ya estamos aquí de regreso en el aire al aire a través del 1300 AM nosotros continuamos platicando en las redes sociales en el en el Facebook sobre todo a través de la página de Solo Negocios Radio y a través de la página de Conafi nos pueden localizar si es que no me equivoco también ya se están subiendo a un podcast estos programas todos los que transmitimos Solo Negocios Radio durante la semana de lunes a viernes este ya los están por ahí también cargando y los pueden si hay algún tema que les interese en mi caso los lunes platicamos de cuestiones fiscales administrativas y de sistemas para las empresas hay otros días en donde se platica de temas más financieros más económicos laborales estudiantiles inclusive y demás pero bueno estamos platicando o estoy tratando de que veamos o que entendamos como empresarios porque de dónde sale los impuestos que yo tengo que pagar porque es muy común que nos dicen eso oye yo no tengo ganancias es más me fue mal este año porque tengo que pagar impuestos y aquí ya les acabo de demostrar como dos conceptos que financieramente pueden significar que me está yendo mal me hacen pagar impuestos uno es que me deben me deben en dólares no me están pagando y me deben en dólares pero el tipo de cambio subió bueno pues entonces al yo convertirlo a pesos resulta que debo tengo una ganancia porque en pesos me deben más dinero y entonces pues tengo que pagar impuestos sobre esa ganancia ficticia porque pues ni siquiera me lo están pagando dijimos que la otra es el ajuste inflacionario es decir debo dinero ya sea al banco a mis proveedores o algún crédito y no lo he pagado entonces eso me está generando una ganancia por la inflación ¿sí? porque el dinero pierde valor entonces cuando yo lo pague voy a pagar menos financieramente hablando entonces tengo una ganancia y el tercer concepto que les estaba diciendo pues son los gastos no deducibles y el más común que es el coco de todos es la gasolina ¿no? ¿por qué? ¿por qué el SAT es tan estricto con la gasolina? bueno pues porque antes yo creo que ya debería de quitar esas restricciones antes era muy cuando las facturas eran a mano era muy fácil que tú llegabas a una gasolinera y le decías al que te atendía este ah dame una factura y a veces hasta por una propina te daban varias facturas ahí le ponían que le echaste 500 pesos y te daban la factura y ya entonces tú agarrabas y deducías me dicen que metían muchas facturas de gasolina a la deducibilidad de la empresa ahora eso ya no se puede hacer porque para empezar pues la tienes que pagar con la tarjeta la gasolina no se puede pagar en efectivo ese es otro tip que tienen que tener en cuenta ese es uno de los gastos que está prohibido pagar en efectivo siempre se tiene que pagar con tarjeta entonces tú pagas tu gasolina ya con el simple hecho de que la pagues con la tarjeta pues ya la deberías de hacer deducible y que no te pongan algún otro requisito que si el vehículo está topado a un porcentaje de su valor y demás pero bueno entonces les estaba platicando qué pasa aquí en la frontera con las comercializadoras es muy común y de hecho hoy en la mañana tuve una llamada de un cliente que me dice oye tuvimos que comprar un camión para el mensajero para repartir nuestro producto en las sucursales entonces pues es de esas Vents que normalmente aquí en México no las consigues nuevas o las consigues tendría que hacer un camión y adaptarlo entonces dice compramos una Vent por el lado americano de carga pero pues la compré con una persona que me la va a importar y es el clásico es el de la comercializadora dice a mí me pagas en efectivo y no me interesa oye pero es que la ley dice que yo te tengo que pagar la factura de la importación te la tengo que pagar con cheque o con transferencia y es el primero el primer error que cometen que dice es que el de la importadora me dice págame en efectivo y pagamos en efectivo ojo no se puede lo tienes que pagar por cheque o transferencia si esa persona no te está permitiendo pues no lo hagas con él busca a otra persona que si te deje pagarle con cheque o transferencia porque es lo que marca la ley para que puedas hacer deducible de nada sirve que tú la metas ese vehículo y lo hagas porque te costó más barato y lo importaste queriéndote ahorrar si al final de cuentas es no deducible porque lo pagaste en efectivo el otro problema que vemos es que el valor que hacen de las facturas muchas veces es menos que el que desembolsaste por el vehículo o la otra es que tú compraste el vehículo a un particular de contado en efectivo pero tú fuiste con un tercero a que te lo importara entonces ¿qué va a pasar? pues que tú no vas a poder comprobar que ese vehículo lo compraste de manera legal porque no va a estar pagado a lo mejor vamos a suponer que el de la comercializadora te acepte que le pagues los impuestos y su ganancia lo que te está cobrando por importarlo con transferencia o con cheque pues sí pero a lo mejor el vehículo costaba 100 mil pesos y te cobró 20 mil pesos por los trámites pues tú le vas a pagar 20 mil pesos pero ¿y los otros 100 mil qué? no van a estar pagados o los ¿por qué? porque ya se los pagaste a otra persona o porque tú fuiste a Estados Unidos y lo compraste y acudiste a la importadora entonces tienen que tener mucho cuidado buscar la manera de que tú tengas un comprobante si no lo compraste directamente el vehículo en una agencia de carros que te dio una factura por el 100% del monto del vehículo pues entonces tú tienes que tener un comprobante de pagar el 100% del valor de la factura por el que te lo importaron que otro problema que también está mal aquí en la frontera en eso es que dicen oye pero es que yo pagué 100 mil pesos por el vehículo pero la factura dice que me lo vendieron en 40 mil pesos bueno pues es que eso hizo el de la comercializadora para pagar pocos impuestos de importación en lugar de poner que el vehículo costó 100 mil pesos se fue al libro que la ley le autoriza y le da un valor de 40 mil pesos pues lo importó con 40 mil pesos ¿sí? para que pagaran menos impuestos entonces ojo no quiere decir que sea ilegal pero a lo mejor para comercio exterior para que el vehículo esté importado pues está importado de manera legal pero fiscalmente no es deducible esa operación entonces a veces comprar un vehículo americano y luego importarlo para poderlo hacer deducible en nuestro negocio es un error que cometemos en la práctica porque no lo vamos a poder hacer deducible al 100% o porque no vamos a tener el comprobante del desembolso para liquidar el vehículo acuérdense ahorita que para yo poder acreditar el IVA y ya para poder hacer si soy persona física deducible un vehículo pues tengo que pagarlo ¿sí? o en el caso de la persona moral si soy una persona moral y utilicé una comercializadora para importar ese vehículo pues yo nada más voy a tener como comprobante de pago el 20% o los 20 mil pesos que me cobraron por importarlo pero en el papel en la contabilidad se va a quedar una deuda por el monto o voy a sacar un cheque a nombre de otra persona por lo tanto va a ser no deducible porque quizás yo le pagué ese vehículo a Juan pero me lo importó Pedro entonces es no deducible ese pago porque no se lo hice a Pedro que es uno de los requisitos ahí hay algunas personas que lo que hacen es que le piden al de la comercializadora que le haga una factura por los 120 mil pesos del valor del vehículo con toda la importación y luego le haga dos complementos de pago es decir un complemento de pago que diga transferencia por los 20 mil pesos que le pagué de impuestos de la importación y su ganancia y otro complemento de pago que diga que ya no le debo ¿cómo haríamos ese complemento de pago? bueno cuando los complementos de pago hay dos opciones siempre que me hagan una factura si no dice que la pagué de contado tiene que existir un complemento de pago que diga cómo lo pagué y ese complemento de pago pues va a decir me pago en efectivo en cheque en transferencia tarjeta de crédito monedero electrónico etcétera y hay una opción que dice por compensación entonces ¿por qué por compensación? porque el proveedor está compensando el pedimento de importación contra lo que yo le tenía que pagar entonces al final de cuentas el proveedor está compensando ese 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 ingreso que no va a tener pero si tiene un egreso que es el pedimento lo que pasa es que yo como ser un por ser un tercero que también podría ser pago por cuenta de terceros yo se lo pago al proveedor americano y y él mete un impedimento que para efectos legales es deducible para él y a mí me da una factura por 100 mil pesos entonces esos 100 mil pesos yo no se los pagué a él se los pagué a mi proveedor americano aunque mi proveedor lo había americano lo había encontrado aquí en la curva ¿estamos de acuerdo? porque aquí compré el vehículo no tuve que ir al paso pero es un proveedor americano entonces ¿qué tengo que hacer yo? bueno dame una factura por los 20 mil pesos que dice un complemento de pago por los 20 mil pesos y dame un complemento de pago por los 100 mil pesos que le pagué a mi proveedor americano y entonces yo estoy demostrándole a la autoridad que pagué el 100% del vehículo esto no quiere decir que sea 100% correcto y demás pero bueno aquí hay que tener mucho cuidado porque es lo que marca la ley entonces muchas veces lo que marca la ley no es lo que realmente sucede en la vida real o en la vida práctica de un negocio y entonces eso nos origina tener operaciones que son legales que son necesarias para nuestro negocio que son indispensables sin embargo no cumplimos con el requisito de forma de lo que me dice la ley de cómo se debe de hacer esa operación y por lo tanto puede ser una operación no deducible que me va a hacer pagar impuestos entonces ya vimos como desgraciadamente aunque no tengamos una utilidad real en la empresa tangible puedo pagar impuestos entonces muchas personas me preguntan oye es que ¿por qué me salió impuestos a pagar? pues porque así en la ley le decíamos ¿no? no desgraciadamente no es tan fácil tenemos que entender muchos conceptos que nos hacen que no únicamente pagamos impuestos por el dinero que nos queda en la bolsa y que nos llevamos como utilidad pagamos impuestos por operaciones no deducibles por operaciones que son necesarias para la empresa pero que no cumplen los requisitos porque se exceden de los montos deducibles porque por ejemplo si doy unas prestaciones de nómina que a mis empleados no les causa impuestos que son exentas para los empleados pues eso nos hace pagar impuestos en fin hay muchos conceptos platiquen mucho con sus contadores conozcan su empresa porque eso les va a facilitar el trabajo de los contadores y ustedes nos vemos la próxima semana gracias por participar estamos pendientes hasta luego el trabajo de los contadores y ustedes nos vemos la próxima semana gracias por participar estamos pendientes hasta luego hasta luego el trabajo de los contadores y ustedes nos vemos la próxima semana agradecemos su atención a través de radio mexicanos contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx twitter arroba solonegocios y recuerde no es nada personal son solonegocios y vamos allá si